Banda, después de tanto tiempo con las aplicaciones Increase FPSX, el optimizador que tenemos ahora mismo, la aplicación para Windows Después ahora tenemos la versión Increase FPSX móvil, el optimizador para celular Y ahora, bueno ahí se puede apreciar, Increase FPS OS, o sea, la hizo Banda, estoy demasiado emocionado, Banda, esto... increíble, increíble Muy pronto, atento en el canal, que muy pronto se vienen videos, aquí como pueden ver, ahí se... Después se viene más información, tal, esto... ufff, es que esto va a estar increíble, Banda Increíble, Banda, estoy demasiado emocionado, atento en el canal, increíble Ahora se viene la versión de la aplicación Increase FPSX, el optimizador Pero en sistema operativo, gracias por su apoyo, los quiero un montón Gracias a ustedes estamos logrando hacer estos increíbles proyectos, Banda Qué emoción me da, este... sistema operativo